Todos quietos, arrancan los competidores del Canadian Turf, temporada 2023, la partida es algo mala para Fort Washington, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna English V a tomar la punta, ataca el 8 Safe Conduct y trata de desplazarlo, Stidion está en el tercero por fuera, Emanuel está en el cuarto lugar, en el quinto intenta movilizarse el Super Dormi, más adentro intenta meterse en la pelea el caballo Shadow Things, junto a este lo viene haciendo Dakota Gold, dejando en el antepenúltimo a Good Governance, penúltimo para el 4, Fort Washington y han dejado el número 2 California Floric en la última colocación, 24-1, el primer cuarto de milla, Safe Conduct está en punta, ataca Stidion por la parte externa, el tercero viene pasando con muchos problemas Super Dormi, en el cuarto por la baranda está el caballo English V, al quinto aparece Emanuel, en el sexto está por la parte externa Dakota Gold, luego trata de acercarse el número 6, se les empare Shadow Things, dejando en los últimos lugares al número 4 Fort Washington, mientras que California Floric número 2 continúa en el último lugar, 48-1, el parcial para la media milla, se defiende Safe Conduct en el primer lugar a Super Dormi, está en el segundo, entre ellos aparece Stidion, en el cuarto por entre English V, en el quinto Emanuel, en el sexto por fuera intenta meterse Dakota Gold, desde el fondo intenta movilizarse, pegadito a la baranda Shadow Things, junto a este lo viene haciendo el 5 Good Governance, que trata de buscar un pase por centro de cancha, en 1-11-12, el parcial para el 6 Furnom, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin, para ser el Canadian Tour, temporada 2023, domina Safe Conduct, ataca Stidion, Emanuel trata de buscar un pase por el centro de la cancha, pasó el 10 a la punta, Emanuel se lanza en firme por la parte externa contra el puntero, Emanuel a medio cuerpo, Emanuel con Castellano, inmenso lo pasó de viaje, ganó Emanuel, segundo Stidion, tercero for Washington, tremenda victoria para Javier Castellano.